Este domingo de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Lady Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este domingo te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que cierres la semana ganando muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes. Disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o en nuestro canal oficial de YouTube. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda el licenciado Pedro Luis Berroa. En representación de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez, la licenciada Anamigda Matos Batista. Y como notario público bajo la matrícula 3195, el doctor José Cuevas Caravallo. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... 58. Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... 45. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... 72. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba laprimeradón e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación se muestran en pantalla los resultados del día de hoy, domingo 29 de agosto del año 2021. El primer premio corresponde al bolonúmero... 58. El segundo premio corresponde al bolonúmero... 45. Y el tercer premio corresponde al bolonúmero... 72. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este domingo. Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pale y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.